Estamos con Joan Espinosa, bueno, se va a hacer un pesaje aquí en el gimnasio porque mañana hay un combate donde está todo el público invitado en la ciudad de Villa Merced así que Joan, tenés todo el micrófono para hablar y contar lo que va a suceder Bueno, gracias chicos por venir nuevamente, bueno, van a poder presenciar ahora el pesaje vamos a realizar los videos y los vamos a enviar a San Juan, bien, porque lo hacemos un día antes así que mañana vienen los competidores de San Juan, son 6 peleas, bien, interprovinciales y después peleas internas, bien, con gente de acá, así que, bueno, vamos a proceder ahora al pesaje Perfecto El primer competidor es Mauro Espinosa, categoría hasta 70 kilos Competidor Mauro Espinosa, categoría hasta 70 kilos 69 kilos 69 kilos Mati ¿Él por qué peso va? Está bien, hasta 70 kilos ¿Hasta 70 kilos? Pelea semiprofesional, esos dos son las peleas de fondo semiprofesional Pelea semiprofesional Contra San Juan Contra San Juan Mateo Miranda 72 kilos Él va por... No, esos son peleas internas Ah, son peleas internas Bueno, estamos en el gimnasio Bombarderos, aquí en calle España casi, 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 va al carce de la ciudad de Villa Merced Estamos único medio en el pesaje de los chicos que mañana van a estar peleando con los competidores que van a venir de San Juan Es por eso que ya se está haciendo el pesaje en estos momentos Nosotros vamos a ir ganando tiempo Bueno, ¿tu nombre? Hola, buenas tardes Soy Sebastián Luis Zamón Y voy a estar compitiendo como pelea de exhibición contra un compañero de acá del gimnasio Perfecto, ¿tu nombre? Hola, soy Gerardo Amadura También voy a estar compitiendo mañana También contra otro chico de acá Espero que lo disfruten Perfecto, ¿tu nombre? Hola, Axel Cuello Pelea, primer pelea Así que, bastante nervioso Perfecto, ¿tu nombre? Hola, soy Benjamin Bonilla Voy a estar peleando contra San Juan Este, sábado 4 Perfecto, ¿tu nombre? Hola, soy Sanchez Priscila Mañana vamos a estar peleando en el Palacio de Deportes Así que los esperamos Perfecto Yo soy Santino Lucero Voy a estar peleando en mi tercera pelea con un chico acá del club Así que nada, eso Todo bien Bueno, hola, ¿tu nombre? Buenas, yo soy Gaspar Centeno Mañana tengo mi primera pelea Y voy a estar peleando contra un compañero también Perfecto ¿Tu nombre? Buenos días Hola, buenas tardes Mi nombre es Alan Mostamante Esta va a ser mi tercera pelea contra un compañero del club Perfecto Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, esta va a ser también mi primera pelea con un compañero acá del club Perfecto ¿El tuyo? Hola, buenos días Soy Axel Cuello Y también voy a estar peleando mañana, sábado Acá en el Palacio Perfecto Bombarderos Bueno, acá están todos los chicos Y le agradecemos al profe Que nos haya puesto a todos los chicos en la exhibición Para poder estar, charlar dos segundos con ellos Y bueno, mañana seguramente vamos a estar a la tarde A partir de las... 19 horas, apertura de puertas A las 21 comienzo de las peleas Bueno, acá le vamos a poner porque no salió bien Bueno, decime ya La apertura es 19 horas Y el comienzo de las peleas es 21 horas Ya no quedan más anticipadas Bien, pero sí se van a vender ingresos en puertas Perfecto Así que esperamos que... Bastante concurrencia de gente Y bueno, nos esperamos a todos A partir de las 19 horas 19 horas apertura Y a las 21 ya comienza la primera pelea Listo Gracias, Joan Bueno, y nos vamos Buscando la información de otro lugar de la ciudad Que vive en la ciudad Gracias, Joan